Esta hermosa, lo han hecho por una miniserie que amé hacer, que fue El Encargado, una miniserie que en Argentina fue un suceso fantástico, y cada vez que veo que empieza a viajar, porque por streaming tenés esta oportunidad que en el mundo empieza a moverse, ya la han visto en España, en toda Latinoamérica, y a todos les ha gustado muchísimo, así que orgulloso, por un lado El Encargado, y también por Granizo, la película que se estrenó en Netflix, y acá está en una nominación que nunca estuvo en otras oportunidades de César Terna, que es Mejor Comedia Iberoamericana, así que por ambas cosas, estoy feliz de estar acá.